Hoy corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría, y de cierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Ella ya me olvidó, eh, eh, yo, yo no puedo olvidarla. Din don, din don, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí y ella bajaba, la miré y me miró. Din don, din don, será el amor como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma. Si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Hoy, hoy corté una flor, esperando a mi amor, y llovía, presurosa la gente, pasaba, corría, y de cierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como juzgaba el viento con tu pelo de niña, ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Una de sus últimas presentaciones, donde tenía cubierto el pelo, él estaba luchando contra el cáncer, que finalmente nos lo arrebató Leonardo Fabio, una de las voces de la balada romántica, más respetados además por su genialidad y su talento artístico, que destacó en otros planos, como en el cine, por ejemplo. Obtuvo muchísimos premios internacionales Leonardo Fabio, y hoy sus restos están siendo velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, donde multitudes se aglomeran ya para darle el último adiós. Desde aquí, una romántica, te dice Leonardo Fabio, gracias por tan linda.